Lo poco que te ofrecí, de nada te importó Y tú me cambiaste por otro amor Ahora, sufres traicionero Y la calidad musical de Mari Tu princesa del amor Que triste ha sido mi vida, de vivir en la ciudad fría a la vez vacía Para siempre Que triste ha sido mi vida, de vivir en la ciudad fría a la vez vacía Para siempre Con tus mentiras, engaños, lastimaste Aquel amor verdadero y sincero Con tus mentiras, engaños, lastimaste aquel amor verdadero y sincero Ahora sufres, ahora lloras, no me importa Cuando yo más te amaba, te alejaste Ahora sufres, ahora lloras, no me importa Cuando yo más te amaba, te alejaste Borra todos los recuerdos del pasado Busca otra que comprenda en tu vida Busca otra que comprenda en tu vida Y como lo más te amaba, te alejaste Y como la baila, quito, guayaquín, cuenca Y mi chimborazo querido Y tu que pensaste Que toda la vida voy a rogar Amor es lo que hay más en la vida No se sufre de nada Música Kijakuna watakuna, pasakimi Saki jata purinita, uyakuni Kijakuna watakuna, pasakimi Saki jata purinita, uyakuni Manakungaritukuspa Maskangimbi Ubiarispa, matzarispa Gaiakundi Manakungaritukuspa Maskangimbi Ubiarispa, matzarispa Gaiakundi Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!